¡Ey! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de La Liga Andaluza Ahí vamos a continuar, estamos en el cuarto episodio de esta serie Y hoy vamos a acabar ya por fin el mercado de traspasos Sabéis que tuve que repetir, me tuve que repetir desde el día 27, 28 de agosto Habíamos llegado ya hasta el 31, de hecho habíamos avanzado ya una hora de este último día Pero se quedó pillado el juego Y me tocó repetir desde el 27, 28 más o menos He tenido que repetir el último fichaje Y el último partido El último partido que ganamos 2 a 0 en el vídeo que visteis Y aquí lo hemos ganado 1 a 0 Bueno, da igual porque hemos pasado igualmente Matronfelen ha llegado con 7 millones de valor No sé con cuánto llegó la otra vez, pero bueno, 7 millones de valor No sé si... a ver, bien está ese valor Pero no sé si en el intento que visteis salió con 7 millones O salió con un poco menos, no tengo ni idea Lo que sé es que estamos en el último día del mercado Voy a enseñaros los resultados en 1 a 0 Y bueno, ya habéis visto el grupo 3 a 1, ¿cómo que 3 a 1? O sea, 3 a 1 me sonaba... no sé por qué, os juro que me sonaba un 1 a 0 Me sonaba un 1 a 0, tío, no sé por qué me sonaba un 1 a 0 Bueno, da igual, 3 a 1 No sé, da igual Lo importante es que estamos en la Europa League y claro Ha cambiado el grupo El grupo es diferente porque claro, como hemos tenido que jugar otra vez Ese último partido del playoff de la Europa League Pues han cambiado los grupos Que son estos de aquí, con Milán, Estrasburgo, Salzburgo y el Matalias Ford Tenemos el grupo B Con Betis, PSV, Basilea, Anderlecht Borussia Mönchengladbach, Victoria, Guimaraes, Dinamo de Fagre y Panandina y Kos Lacho, San Etienne, Rangers y Klug Wolfsburgo, Brujas, Victoria, Pilsen, Copenhague Arsenal, Eintracht, Frankfurt, Standard de Lieja y el AIK Wolves, Diffol, Basak, Seir, AEK, Atenas y Molde Español, Sporting de Braga, Young Boys y Lins Lask, Lins United con el Staterrains, el AZ, el Mar y el Wolfsberger El Athleticlub, con el Besiktas, el Gend y el Universidad Crayova Ni idea, Crayova Tenemos el grupo Cajeta, FES, Sporting, Feyeno y Lugano Y por último nuestro grupo Roma, Granada, Trap Southport y Esparta de Braga Ha quedado fuera, si no me equivoco, el Málaga Que también estamos jugando el playoff Ha quedado fuera el Málaga, si no me equivoco, está el Betis Y estamos nosotros en la Europa League Y en principio en Champions está el Sevilla Que lo vemos aquí, está en un grupo con Paris Saint-Germain, Nápoles y Geng Eh, lo tiene difícil Lo tiene realmente difícil el Sevilla Y sinceramente no creo que pase el grupo En Champions tenemos a Atlético Como equipos españoles en nuestra liga Atlético Madrid, Barça y Valencia Además del Sevilla Y en Europa League hemos visto que estaba el Getafe, el Español Y el Athletic Club Getafe, el Español y el Athletic Club Pues eso es lo que tenemos en cuanto a las competiciones europeas Y los equipos españoles y de la Liga Andaluza No hay mucho más que comentar Estamos en el último día de mercado Y estamos a la espera de vender a algún jugador De hacer algún traspaso que nos permita traer A un delantero Pat Sondaka Si no me equivoco, era su nombre Delantero de Zambia Que tenemos interés en traer Pero bueno, ya sabéis que esto va a depender De si llega alguna oferta o no Si no llega nada Pues no podremos hacer nada Es simple Pero tenemos una oferta O al menos creo que puede ser una oferta Es una oferta Pero es una oferta que a ver por donde sale A ver por donde sale Con un millón no hacemos nada Tenemos nueve millones Y el jugador tiene diez y medio de valor A ver, a lo mejor podemos hacer algo Pero Poca cosa, eh Yo creo que necesitaríamos vender a otro Creo que necesitamos claramente vender a otro A ver, a ver que intentamos Comenzamos una hora más Sabéis que tenemos ahora mismo dos horas Si en dos horas no ha llegado nada No podemos hacer nada Ojo, mirad la camiseta, tío Black Lives Matter Con el dos Antonio Rudiger Esto sale ahora en todas las camisetas, tío Y yo no me he fijado Ni idea Bueno, no llega ninguna oferta más Así que en principio No vamos a poder traer al delantero que queríamos No, a Pat Sondaka Es una pena Pero es lo que hay A ver Se me ocurre así de locura Intentando un intercambio con soldados Vamos a probar así de locura Un intercambio Metiendo a soldados en la operación Esto Lo más normal es que salga mal Soldados además que está dando buen rendimiento Tampoco es que haya mucha necesidad de cambiarlo Pero a ver Tiene la que tiene Se va a retirar a final de temporada Si lo cambiamos Cuanto antes lo cambiamos Realmente mejor Maiconos no tenía 77 de media No sé A ver Vamos a negociar la compra Venga Pat Sondaka Jugador de Zambia Que está jugando en el Salzburgo Y que Vamos a ver Vamos a ver Intercambio de jugadores ¿Le interesa a Roberto Soldado? Para un lado en 4 millones de mil A ver Si te ofrezco a soldado Si te ofrezco a soldado Te voy a pagar menos 7 y 4 de soldado Son 11 millones Me parece una oferta Interesante 11 millones Tiene 10 y medio de valor Vale No, no Se puede negociar ¿Quieres negociar? Vamos a negociar 7 no Voy a subirte Voy a subirte a 8 Iba a subir a 8 y medio Pero no Vamos a ir con calma Te subo a 8 8 millones y soldado ¿Qué te parece? 13 Es que 13 se me va Es que no tengo 13 9 9 Incluso 8 y medio 8 y medio Roberto Soldado ¿Qué te parece? Se lo va a pensar Vale Confiado en eso Se lo va a pensar 8 millones y medio Y Roberto Soldado Por Pat Sondaka Yo ya no voy a vender Más jugadores Bueno, sí Sí voy a vender Más jugadores Aron Si es que sale Del equipo Ojo Aron venido Vale Y la oferta de Pat Sondaka 10,800 y un 20% Pues igual le podemos meter Un porcentaje ahí En el futuro de las PASO Y Igual puede ser interesante eso Porque si yo vendo Un porcentaje de un 20% Un 25% Pero después no vendo al jugador Y eso no me va a afectar nada Ojo porque eso puede ser Una opción interesante De todas formas 10,800 Creo que no lo podemos pagar Porque si pago 10,800 Me quedo sin pagar Sin dinero para pagar el sueldo Aunque claro Ahora con la venta de Aron Es que incluso con la venta de Aron No puedo pagar esa cantidad 9,20% Ah, tío, no Me ha quitado el futuro de traspaso Me ha quitado el futuro de traspaso Pues 10 10 Y aquí nos quedamos Queridos amigos Que no te puedo pagar 13,200, tío Te pago 10 Aceptas 10 O Pat Sondaka Pues se queda contigo Es que no hay más No puedo ya recibir más dinero De verdad, tío Voy a insistir con los 10 No, podría coger yo ahora Y rechazar Pero no sé Igual acepta No sé No debería No creo Pero Pero quién sabe Si ofrezco esto A ver 10,5 No sé si puedo ofrecer 10,5 Voy a ofrecer 10,5 No sé si puedo ofrecer 10,5 No pierda más el tiempo Ahora podemos fichar a Pat Sondaka Se va a quedar En el Red Bull Sarburgo Al menos Hasta enero Al menos hasta enero Bueno, de aquí a enero Pues la idea será Vender a algún jugador Conseguir dinero Y a partir de ahí Intentar fichar al jugador en enero Se acabó el mercado No voy a intentar ya nada más Nos quedamos Con lo que tenemos Y con lo que tenemos Tenemos que durar Al menos hasta el mercado de invierno Hasta enero ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a ver Pues... No sé Hay que intentar Hay que intentar ganar partidos Con este 11 Con este 11 En el que no tenemos Ni un solo jugador Que llegue a 80 de media Ruiz Silva va a llegar Dentro de poco Pero todavía no los tiene Todavía no los tiene Y ya pues poco a poco Irán entrando Algunos de los suplentes Estos que hemos fichado Que tienen buen potencial Como Van Drangelen Como Agu En el lateral izquierdo Como Caicedo Caicedo no va a entrar Porque Bakaev también Es otro jugador así joven Que hemos traído Bueno Hay partidos contra Almería ¿Vale? Para empezar hoy Y veamos el calendario Veamos el calendario Porque tenemos Almería Cádiz Y Sevilla Antes de debutar En la Europa League Contra el Traps 2 Después enfrentaremos A Mallorca Tenerife Y ya este partido Contra Mallorca Que es el primero De la segunda vuelta Vale Aquí acaba En este mes de septiembre Acaba ya la primera vuelta Tenemos Almería Cádiz Sevilla Traps 2 La idea sería Jugar con los suplentes O el de la Almería O el del Cádiz Podríamos jugar Podríamos jugar Contra la Almería Jugamos el primer episodio De la serie Que no lo habíamos jugado Hasta ahora Jugamos con los suplentes Fuera de casa Y ya los titulares Que ganen al Cádiz Y tendrán tiempo Para enfrentarse después Al Sevilla Makaev Makaev Que está top ¿No? Está top De menor Makaev No tengo falta Por no jugar ahora Jugarás Jugarás contra el Cádiz Este partido Contra la Almería Que es fuera de caso Lo vamos a jugar nosotros Y lo voy a jugar Con los suplentes Y el suplente Es Caicedo Y el resto de suplente Pues más o menos Son mesos Sí No hay mucho más que tocar Jugamos en Arena de Oro No es el estadio de la Almería El estadio de la Almería Es el estadio Del juego del Mediterráneo Y nada Pues con los suplentes Enfrentaremos a la Almería En esta cuarta jornada Cuarta o quinta jornada De la Liga Vamos a por la victoria Ahora que vamos a enfrentarnos A la Almería En esta quinta Diría que quinta jornada De la Liga Andaluza Tenemos Herbia Andaluz Que ya sabéis Que no siempre Vamos a enfrentar A equipos andaluces Y vamos a por una victoria Carlos que recibe Carlos que se tira Carlos que tira Y Carlos que marca Buena jugada la Almería Que no se me marca Tengo buena combinación Un turbo con Carlos Fernández Carlos Fernández Al par Vamos al descanso Con solo 0-1 Y en un partido Que está siendo De los más difíciles Que he jugado nunca De verdad Os lo digo En serio Vamos al 100% Partido muy difícil Contra Almería Que está teniendo la posición Pero que además está llegando Ha tirado un tiro al palo Y es que no se Veo muchas carencias En el equipo Veo muchísimas carencias En mi equipo Y me está costando La vida crear ocasiones Penalti Penalti pero Pero un penalti Un poco sin sentido La verdad Me he empatado aquí De gratis A Carlos Fernández Que vaya tela Pues nada Pues penalti Y con la suerte que tengo Y con la racha Que llevo de penalti fallado Pues lo más normal Es que me lo para el corte Bajo izquierda Venga Para dos No sé cuántos penaltis Seguidos fallados llevo Tres Por lo menos Que bien Traer Reda Palo otra vez Al palo otra vez Tres palos yo Tío Que es esto Que bien Que hay cedo Como se ha ido Que hay cedo Que se mete para adentro Y que se le tira Al portero a las manos Mira Acaba esto aquí Acaba esto aquí Ya está Pitas el final Venga Córtate aquí de cabeza Y ahora si Se acabó el partido 0-1 ganamos Y 0-1 con tres palos 0-1 con tres palos Podría haber sido un 0-4 Pero no Ha sido un 0-1 con tres palos Bueno Podría haber sido un 1-4 Si la Almería también hubiese marcado Se hubiera quedado al palo Seamos justos Pero bueno El partido que Ha mejorado la segunda parte Claramente Hemos sido superiores Y hemos tenido ocasiones Para sentenciar el partido Pero no Pues no Pues no ha podido ser No ha podido ser Porque han ido al palo Los tiros Hemos ganado igualmente Vale Hemos ganado igualmente Hemos sido mejores Sobre todo en esa segunda parte Como digo Hemos recuperado la posesión Habéis visto que en la primera parte Había tenido la posesión De Almería La segunda Y en el global del partido La hemos acabado teniendo nosotros Y buen partido Buena segunda parte Sobre todo Primera parte sufriendo Segunda parte mejor Aunque el resultado es Justísimo ¿Por qué no ha debutado O va a caer? Porque va a jugar el siguiente Muy simple ¿Por qué no me ha visto A Donalón? Porque va a jugar el siguiente Ahora por triunfo ¿Estás feliz con la segunda parte? Sí Estoy feliz con la segunda parte No tengo la primera Pero con la segunda parte Sí, ha sido una gran segunda parte En la que no me ha marcado Porque no ha habido Sivera evita que el Granada Doble su ventaja Pero Sivera Bueno, ha hecho alguna parada Pero un poco Nada espectacular Ha sido más Los palos Ha sido más los palos Que Sivera Agud sube a 76 de media Cosa que me gusta Porque la idea es que sea titular De aquí a poco tiempo Y ahora tenemos ese partido Contra el Caddy Que jugará los titulares Y que ganaremos Espero Voy a poner aquí Al portero suplente Porque me he dado cuenta Durante el partido Que estaba Ruiz Silva Claro, es que el portero suplente Era Aarón Que lo ha vendido Se ha quedado ahora Costa Con un segundo portero Así que lo voy a poner Lo voy a poner a jugar Aunque tenga 66 de media Tampoco los suplentes Van a jugar muchos partidos Vale Pues todo listo Hay interés por Kakaze Pues que haya interés Ahora mismo A ver, dinero tengo Dinero tengo Interés No tanto Si vendo a Neva Sí De hecho podría poner a Neva Transferible Sí No tiene buen potencial Ahora mismo es mejor que Agud Pero Es cuestión de tiempo Que Agud sea mejor Si puedo vender a Neva Pues vendemos a Neva Y podemos traer a Kakaze Bien, hay partida contra el Cádiz El Betis de momento Lleva pleno También lo lleva el Sevilla Nosotros hemos perdido Uno de esos partidos Contra el Betis precisamente Betis y Sevilla Que a ver Yo creo que la liga Se la va a llevar el Sevilla Pero ojo al Betis Ojo al Betis No hay que descartarlo No hay que descartar al Betis Ahí luchando por Por la liga hasta el final O hasta Las 5 o 6 últimas jornadas Vale Pues Vamos a por el Cádiz Vamos a por el Cádiz Y vamos con todo El equipo titular Que evidentemente está descansado Después de No haber jugado Ni un solo minuto Contra el Almería Y que va a ganar y golear Al Cádiz 4-1 Con Darwin Matisse Con Fede Vico Con Ramón Azez Y con Gonalons Que no sé cómo se llama Maxim Gonalons Es M M de Maxim Podría ser O podría estar inventándomelo Quién sabe Tenemos un mensaje Veamos qué Nos dice ese mensaje Que está sorprendido Carlos Neva Está muy feliz Pero está sorprendido Porque lo ponga transferible Bueno Hay mejores Hay mejores Y eso es lo que gusta Pero si es lo que está Está con la selección Así que no me lo esperaba Pues Eso deja un hueco Para Van Drongelen Por ejemplo Deja un hueco Para entrenar a Van Drongelen Vamos a guardar este Preajuste X Por ejemplo Y listo Turbo el que sube 71 de media Lo guardo por si acaso Se pierde algún jugador Que se lesiona O lo que sea Pues Tenemos eso ahí guardado Vale Turbo el 71 de media No ha estado mal El partido que he jugado con él Todavía está muy flojito Tiene que seguir subiendo Pero no me he disgustado Hay oferta por Carlos Neva Del Besiktas Se lo quiere llevar el Besiktas Entre 6.300 y 9.200 Dice el juego Yo te voy a pedir 10 Te voy a pedir 10 y 8.5 de mínimo ¿Pagas? Bien No pagas Tampoco tengo Aquí una necesidad De vender a este jugador No No hay necesidad simplemente Pues oye ¿Te lo quiere llevar? Para ti Actualización del ojeador Eso sí me interesa Veamos qué dice Hola ojeador ¿Qué decís? Pues este es bueno Este no Este tampoco Este regular Y este tampoco bueno Este con 80 de potencial Ahí máximo Se lo voy a dejar por ahí Pero no tiene buena pinta Hay partido contra el Sevilla Sevilla Igual A problemas Sevilla igual a problemas Seamos realistas Es un partido difícil Contra el mejor equipo de la liga Por cierto Yo me he quedado arriba Voy a bajar Pero estaría interesante No bajar Es un partido Contra el mejor equipo de la liga Eso sí Es la realidad Y Va a ser difícil Puntuar Va a ser difícil puntuar No me he fijado Si es en casa o fuera Vamos Que sea en casa o fuera Si es fuera todavía más difícil Pero En casa Sigo viendo muy difícil hacer algo Jugamos al Pizjuán Jugamos fuera Y lo veo un partido Muy difícil Un partido de perder Un partido de perder Sinceramente Sevilla gana nada Perdimos contra el Betis Y perdemos contra el Sevilla Con gol de Reguilón Vanega jugando de lateral derecho Será una broma Ha jugado Vanega Ever Vanega De lateral derecho Tío No hemos aprovechado eso Darwin No has aprovechado De esa banda izquierda Para hacer daño No lo entiendo No No la hemos aprovechado Demostra donde está Pues nada Pues derrota contra el Sevilla Y de momento Somamos victorias En todos nuestros partidos Menos En los partidos Que nos han enfrentado A los dos mejores equipos de la liga Párate 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 Tío Es que esto Entre que se detiene Y no Vaya tela Interrupción De Carlos Neva La Besita Porque 10 millones Es demasiado alto Bueno He puesto 8 y medio de mí O no 10 millones de mí O Hay veces que eso El juego no sabe interpretarlo muy bien A ver ¿Cómo van? ¿Cómo se hace esto? Tú vas allí Y dices Oye Te pido 10 millones No 10 millones no Ya Pero es que De mínimo te estoy pidiendo 8 y medio No, no, no Que 10 millones no Es que no entiendo La conversación tiene que ser algo así ¿No? Va mi El representante de mi equipo Dice Oye Te pido 10 millones Y el representante del otro equipo dice No, pues 10 millones no Vete a la mierda Tiene que ser algo así ¿No? Porque es que siempre lo entiendo Estás ofreciendo 7, 800 Y te he pedido 8 y medio Son 700 mil euros más Tendría negociado Cuando te dicen esto De que La cifra es demasiado alta Y dices los 10 millones Es como Tío 10 millones ya Es lo que te estoy pidiendo de primeras Pero estoy dispuesto a vendértelo por 8 y medio Son cosas que Es que creo que eso no está bien Hay tantas cosas que no están bien en este juego Esa cosa Esa Esa parte de los traspasos Creo que tampoco está bien Creo que no está bien Porque yo te puedo pedir 10 millones de primeras Pero te estoy Diciendo también Que Como mínimo Oye Que por 8 y medio Te lo vendo Pero eso Eso parece que no lo tienen en cuenta En ningún momento En fin Hay partido de Europa League A ver ¿Qué hacemos con esto? Bueno El equipo ha llegado perfectamente Pensaba que iba a llegar más cansado Bien El equipo ha llegado perfectamente Claro No, no, no El problema no es aquí El problema es Con el Mallorca El equipo Está bien Que ya te vende Pero si juega ahora Contra Mallorca Va a llegar tocado físicamente Esto es una realidad Que hay que tener en cuenta ¿Qué es prioritario? ¿Ganar al Transports O ganar a Mallorca? Pues hombre A ver La Europa League No la vamos a ganar Eso Tenerlo claro Y la Liga tampoco Pero al menos en Liga Podríamos intentar Acabar en puestos europeos Para eso necesitamos Acabar terceros Que creo que es algo Que podemos conseguir Pero el Mallorca El Mallorca va a ser rival Directísimo Por esa plaza El Mallorca es rival Directísimo Por esa tercera plaza Y el Almería Por lo que veo también El Almería ha tenido Una muy buena primera vuelta Son cuatro vueltas Ya sabéis Ha tenido una muy buena Primera vuelta el Almería Que ha empatado con el Betis Y que a mí me ha dado problemas Vale Bueno Almería y Mallorca Son dos rivales directos En esa lucha Por la tercera plaza Claro Pero en Europa League Yo creo que podemos pasar Al menos de fase de grupos Y eso Beneficio económico En la vida real Te da beneficios económicos Aquí no te da beneficios económicos Que ya sepa Si no te das dinero Por pasar de ronda Te llega el mensajito De premio de torneo Pero a ti no se te suma El presupuesto de fichajes El premio del torneo Digamos Creo que vamos a intentar Hacer cosas en la Europa League Vamos a intentar Vale Vamos a intentarlo Ya que estamos participando en ella No debería estar participando en ella De hecho No se debería estar disputando La Europa League Ni la Champions esta temporada Si se está disputando Por cuestiones ajenas A mi persona Y contra el Transform Pues oye Pues creo que podemos ganar O al menos empatar Pues ganamos Pues ganamos con un doble de Roberto Soldado Y ojo porque son tres puntitos Que sumamos contra el Que seguramente es nuestro rival en el grupo Porque la Roma va a acabar líder Casi seguro Al 99% Y el Esparta de Praga Pues creo que es inferior al Transports O más o menos están ahí al mismo nivel Más o menos Más o menos ahí anda Bien La cosa es que ahora viene el Mallorca ¿Cómo está el equipo? Este era el problema No está mal del todo No está mal del todo La Almería gana y nos mete presión Porque si no gano La Almería es tercera Tenemos que ganar Tenemos que ganar a Mallorca Y para ganar a Mallorca No puedo ir con los suplentes Porque ya sabéis Cómo funciona este juego Vamos con los titulares Estando cansados Estando como sea Granada-Mallorca Empate a dos Con un doblete de Ki-Sung-Yuen 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 No juega al cubo Tampoco la Go-Junior Que creo que lo han vendido Me han parecido grandes Y hemos empatado en el 81 Ha empatado Carlos Fernández en el 81 Ha marcado también Darwin Machís Dos a dos contra el Mallorca Rival directo Directísimo Es un empate Que Que nos mantiene Tres por encima del Mallorca La realidad es esa Nos queda una última jornada Para cerrar la primera vuelta Que será contra el Tenerife Pero este empate Nos mantiene con tres por encima De Mallorca Pero con la Almería Empatado a puntos Primer pinchazo Podríamos decir Que es este Porque contra Sevilla y Betis Nos va por hecho Primer pinchazo Entre comillas Contra Mallorca Rival directo Por esa tercera plaza Y de nuevo oferta Por Carlos Neva El Galatasaray El Galatasaray Le voy a pedir lo mismo Galvesiktas No sé que interés Tienen los equipos De la Liga Turca En jugadores De la Liga Irlandesa Pero es una realidad Que hay interés Porque han llegado Muchas ofertas Desde la Liga Turca Demasiadas Ofertas Desde la Liga Turca De hecho Si venimos aquí El Gazi Seir Gazi Antet Es un equipo turco El Medipol Vasak Seir También es turco El Fenerbahce Hay mucho interés De Turquía En los jugadores De esta Liga No sé muy bien por qué Bueno Creo que Vamos a dejar el episodio Por aquí Nos queda un partido Para cerrar esa Primera vuelta Será contra Tenerife Vamos a avanzar A ver si hay algo Vamos a avanzar A ver si se ha cierto Al lado de Carlos Neva Y ya con eso Dejamos el episodio Bueno No se ha cerrado Absolutamente nada El Mallorca Ha jugado su partido Y ha ganado El Almería No sé a quién se enfrenta Lo voy a mirar ahora mismo Estoy por acabar La primera vuelta El Almería se enfrenta A la Extremadura En casa Lo más normal es que gane Vamos a ver el último partido Venga Aunque sea un poco más largo El episodio Pero vamos a ver El último partido De la primera vuelta Será contra el Tenerife En Tenerife Fuera de casa Y ganamos 0-3 Claro que sí Victoria Gana también el Almería 3-0 Fede Vico Roberto Soldado Que vuelve a marcar Y Darwin Machís 0-3 3 puntos Y cerramos La primera vuelta Con una victoria En Europa League Una victoria Contra el Teatro Y con Un tercer puesto En Liga Que es El objetivo Con esto dejamos El episodio de hoy Espero que os haya gustado Si veis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós